Desde la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja le informamos a aquellas personas que ya cumplieron el término para la aplicación de la segunda dosis de Pfizer que estamos atentos a la confirmación del Ministerio de Salud y Protección Social de la llegada de las vacunas a Barranca Bermeja para que se acerquen aquellas personas a completar su esquema de vacunación en los puntos autorizados.